y recuerdo la vida la vida la vida es un agujón, pero por lo tanto nos rodeamos y necesitamos el pezcador de la jugada. Y no lo hacemos, sino que entonces en la jugada les enseñaron los pezcadores. Porque en cuanto a los pezcadores, entonces nos rodeamos y nos rodean. ¡Suscríbete al canal!